Por tradición, manos artesanales jaliscienses han logrado el liderazgo nacional en el sector joyero. Y ahora, con la suma del diseño y marca, esta industria sigue dando frutos gracias al talento y al empeño de las nuevas generaciones. Jalisco produce anualmente alrededor de 7.5 toneladas de joyas en oro y 40 toneladas en plata, así como otras 40 millones de piezas de bisutería, con importantes transacciones comerciales en sus centros joyeros, exportaciones y la venta personal de amas de casa. Para continuar y mejorar la tradición joyera, nació la escuela Hard to Find hace ocho años, con el propósito de que sus egresados aporten nuevas ideas en sus diseños a la industria manufacturera de joyería. Pero sobre todo, ofrece bases para emprender un negocio propio. Guadalajara es la capital joyera de América. Hay una tradición de muchísimos años en la manufactura de la joyería. El diseño en Guadalajara y en México es relativamente nuevo y nosotros estamos abonando para que el diseño sea la parte más importante de la creación de las joyas. Dejar de vender por gramo y vender el concepto, la pieza, el diseño en sí y no los materiales. Nuestros egresados, hay algunos que han estado interesados en trabajar en la industria joyera y de hecho están trabajando ahí. Tienen toda la preparación para poder diseñar piezas de producción masiva, pero la gran mayoría son emprendedores que quieren hacer su propio negocio y que ven en esto una oportunidad de aprendizaje para generar nuevos ingresos. Con información e imágenes de Lucía Elizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.